Lagarde y el BCE no han terminado de animar al IBEX que en los últimos compases ha conseguido cerrar plano. Raras palabras de Lagarde ha llegado a ponerse en verde, pero no ha conseguido mantener estos niveles. Fuera del selectivo español han destacado las importantes subidas de día tras comunicar un aumento de sus ventas netas en el segundo trimestre. Es la primera vez que todos sus mercados están en positivo desde el cuarto trimestre de 2016. Donde también se está agotando el efecto vacuna es al otro lado del Atlántico y también se están viendo caídas en Wall Street. Los principales índices estadounidenses han abierto a la baja y no consiguen levantar cabeza. Esto a pesar de que la FED aseguró ayer que la economía se está recuperando. Tanto el Dow Jones como el SP500 se están alejando de sus zonas de soporte.